El hombre que fue a parar a la cárcel por atacar a una mujer y a su mascota. El 22 de diciembre de 2020, en el barrio Santa Isabel, de la localidad de Los Mártires, en el sur de Bogotá, un hombre agredió con arma blanca a una mujer y a su animal de compañía. Cristian David Espitia Mota sería el responsable del ataque. Testimonios, videos de cámaras de seguridad y otros elementos de pruebas permitieron conocer que Espitia llegó a una vivienda en la que pretendía ingresar argumentando que en el tercer piso vivía su exnovia. Una residente del mismo inmueble se habría opuesto a su ingreso porque no estaba autorizado. Esta habría sido la razón del ataque. El hombre presuntamente tomó por el cuello a la mujer, le tapó la boca y le propinó tres heridas con arma blanca. Cuando la víctima llegó hasta su apartamento y abrió la puerta, su perro de raza Golden Retriever salió a recibirla y también fue atacado. El Instituto de Medicina Legal dictaminó 40 días de incapacidad para la mujer, quien será sometida a una cirugía de mano. Su mascota, de nombre Luna, por fortuna, también se recupera de los cortes que recibió. Por estos hechos, Cristian David Espitia Mota fue enviado a la cárcel y deberá responder por los delitos de tentativa de homicidio grabado y maltrato animal. Gracias por ver el video.